Número 6, los enamorados Estáis ante una decisión que podría cambiarlo todo, seguir el camino del amor Bien, esta carta también tiene un significado difícil Porque es un poco bipolar, yo le digo a veces bipolar Porque en muchas ocasiones pues es la carta del amor La que en realidad nos indica esa pasión y esa entrega que puede surgir entre dos personas Ok, sobre todo en una lectura de amor cuando vemos esta carta Pues también nos simboliza que hay una buena relación Una relación donde hay pasión, donde hay entrega, donde hay sentimientos Sí, pero también nos habla aquí un poco de cierto grado de como de duda No, a pesar de que existe ese sentimiento Hay una pizca de duda De no saber si se está actuando de manera correcta Con respecto a esta relación, con respecto a este amor O se está fallando Entonces esto es lo que viene a empañar un poco esta carta Esta duda que se tiene La duda siempre es como un... Algo incómodo, ¿no? Porque por una parte tenemos la certeza Quizás de nuestros sentimientos Pero viene la duda a nuestra cabeza Y se implanta Y entonces ya la certeza de los sentimientos empieza a empañarse Ok, entonces para los enamorados Para las personas que preguntan por amor Una excelente carta Solo también hay que actuar siempre con el corazón Y no con la cabeza No con la conveniencia En este aspecto del amor es así Porque si se hace con conveniencia Empiezan a tener Empiezan a surgir cosas negativas Bien, por supuesto en cuanto al trabajo y al dinero Nos va a hablar de un bienestar Un bienestar laboral Un bienestar económico Sobre todo también Esos trabajos que te gustan hacer O que le gusta hacer a la persona O va a venir un trabajo que le va a encantar Que le va a hacer muy feliz a la persona En cuanto... Si nos simboliza a una persona Esta carta Pues nos va a denotar A una persona Con... Con este... Muy romántica Una persona también Con los sentimientos Eh... Con los sentimientos muy importantes en su vida Ok Ok Que le va a hacer... Que le va a hacer... Que le va a hacer... ¡Suscríbete!